hola amigos de star wars vamos a proceder con un nuevo unboxing esta vez sí que de la serie black series de la entrega de esta semana de con los periódicos españoles marca y el mundo y esta que corresponde a chachan han solo es el número 19 de esta serie aunque con la colección del periódico no sé si es el 7 o el 6 creo que es el 7 les enseño un poco como es por fuera aquí con una pegatina de disney bien grande expuesta porque según mi teoría probablemente cuando fabricaron estas figuras todavía star wars no pertenecía a disney y seguramente les hayan tenido que poner este logo en todas y aquí tapando también con más pegatinas la descripción del personaje vamos a con cuidado como siempre eso sí abrir esta nueva entrega el Gracias. Gracias. Aquí lo tenemos. Aquí hay barras, no vemos Disney por ninguna parte. Está haciendo papel con advertencias. Y aquí tenemos el contenido. Tenemos la figura de Han Solo, un poco cabizbajo, porque al parecer representa la escena del episodio 5, el imperio contra ataca en la que le trincan, y tiene que ser congelado, las articulaciones, el codo, el hombro, se puede mover el antebrazo, que no la muñeca, pero el antebrazo si, los antebrazos, los dos, y el hombro, la cabeza hace tanto como toda la secundación, se tiene en pie, con plom de millas, este no se abre de patas, pero hacia adelante, hacia atrás, la vía, puede incluso, no tiene tobillos, pero puede girar la pierna, la cadera la puede girar, vamos con los accesorios, tenemos los brilletes, unos brilletes grandes, y aquí con sellos, para que no se escapen, vienen los brilletes pequeños. Uy, pero muy pequeños, eh. a los pies. . . y los billetes para los pies y los billetes para los pies que se dirige a su destino y tenemos aquí lo más llamativo de esta figura que es el Han Solo en Carbonita más o menos la escala se corresponde voy a enseñarles los detalles me parece bastante a la película por detrás es... no tiene aquí un huevo para que le podamos meter voy a dejarlo claro parece macizo en comparaciones con otras figuras nuestro Han Solo mide... es alto dentro de lo que cabe mide casi 10 cm no llega en pulgadas en medio anglos la zona pasa de 3... si... 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 mas de 3,75 casi llega a 4 pulgadas comparándole con otros personajes bueno... tengo aquí un Han Solo el de 6 pulgadas esta figura es muy simple pero me gusta porque es muy reconocible es el Han Solo que reconocemos todos y comparándole con el Chewbacca el Chewbacca es más alto pero porque en la peli es más alto pero una cosa que me gustaría hacer es que yo tengo aquí al Luke Skywalker de la edición anterior lo comparamos y es más bajito o sea respeto a la escala de la peli la peli Han es más alto que Luke eso está bien logrado pero una cosa que me gustaría hacer para que este Han Solo fuese más reconocible es... cogerle el Tinto de Luke y ponerse la Han que creo que le pega mejor a ver si le vale porque a lo mejor no le vale está más gordo si... no le vale pues no lo que quería hacer yo no se puede a ver... a ver... a lo mejor si uff... a lo mejor se lo puedes poner que se le caiga pero... va a darle no le vale que se sujeta ya es otra cosa para mí tendría más sentido que el de base o la pistola que trae Luke pues ya es más reconocible obviamente esta es una figura icónica de la saga Han congelado es importante también y bueno ya hemos visto un poco todo gracias por ver el vídeo suscribiros y como siempre Chewboka os va a dejar un mensaje que... para los que no entendáis Wookie que parece que hay gente que todavía no entiende Wookie bien pero bueno no importa porque ya os subtitulo su mensaje venga, chao prrrrrrrrrrrrrrr Gracias.